¿Se pudo prever esto? Y yo me respondo, no, no se pudo prever. No se pudo prever porque estamos viviendo un fenómeno en el mundo y en Uruguay también que se llama cambio climático. Porque con el libro de historia tal como lo tenemos, es impredecible que en una hora yo haga lo mismo que en un mes y medio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Actuar rápido. Bueno, en el día de hoy debo decir que hemos aprendido muchas cosas, hemos hecho un gran esfuerzo de coordinación, siempre se puede coordinar mejor y lo que podemos comprometer frente a la población es en actuar rápido. Nosotros estamos trabajando en el tema de cañadas, que es un tema muy difícil, donde estamos intentando, es un tema difícil, que nos preocupa, que no se soluciona rápido en ningún lugar del mundo y que requiere un cambio cultural que estamos empezando a trabajar con los vecinos de distintas zonas de Montevideo. Porque hemos vivido que en algunas cañadas la Intendencia saca un atolladero de basura, pero si nosotros no actuamos en conjunto con los vecinos en un profundo cambio cultural, el fenómeno vuelve a repetirse.